Estamos de regreso en Ahora o Nunca, y Sebastián, ¿sabes que cuando presentamos invitados siempre decimos un invitado muy especial? ¿Esta no es especial? Es especial porque siento que nos puedo meter en problemas. Es una trama de revancha, a mí me dijeron. Es la dama de la radio. Ajá. Es la estrella realmente del show de Piolín. Ya, vino con botas largas y todo. No es la estrella, es, señores y señores, la Cachanilla está con nosotros. ¡Vamos, Cachanilla! ¡Vamos! Ahora, lo que yo, bueno, la pregunta real es, ¿quieres que te presentemos por tu nombre o nada más te decimos la Cachanilla? ¿Tú qué piensas? O sea, la calle, ¿qué te dice la gente? Cachanilla. Cachanilla, ¿queda mejor? Para mí también. Para el que no sabe qué es Cachanilla, porque piensan que es un albur o algo con un doble sentido, ¿qué es Cachanilla? Es una planta que crece en Mexicali. ¿De qué te ríes? Porque hay una aplicación en serio. O sea, también pensé que iba a inventarla. ¡No! Es una planta que crece en Mexicali, entonces a todos los de Mexicali, que son de Baja California, en México les dicen Cachanillas. ¿Y qué tipo de planta es? ¿Ponzoñosa? Eh... ¡Cactus! ¡Qué feo! Es una mala hierba. Es una mala hierba mala, nunca muere. Exacto. Esa es la buena noticia. No sé, es una planta como silvestre, creo. Y es moradí, tiene... Sí, se nota. Yo no dije nada. Yo no dije nada. No, pero la verdad, me da mucho gusto recibir... Bueno, nos da mucho gusto recibirte en el programa, pero sé que estás un poco decepcionada. Sí. ¿Por qué estás decepcionada? Porque, primero, parezco que vine así a hacer... A un melorio. A un melorio, está bien. O sea, ustedes en tenis y yo en tacones acá. Bueno, pero no te pasó el memo. Para mí, a propósito, le hizo Mau. Sí, yo sé. Él es así. Y dos, porque no está Hércules. No está Hércules. Siempre le haces bullying, siempre haces sus historias. ¿Me tengo que ofender con este comentario? No, vamos, que no. Yo estoy reemplazándolo. Te tenés que conformar conmigo el día de hoy. No, no, me encanta. Esperá que termine el show y después se lo contás a Mau en secreto. ¿Qué querías de Hércules? ¿Cuál era tu tema? Conocerlo, porque siempre le hacen bullying. Entonces dije, ah, este güey, a ver, me toca hacerle bullying yo. Entonces, por eso quería venir. Pero no está. Y además se acobardó, porque nos hicieron favor de invitarnos al programa del... Y no quiso ir. Exacto. No quiso ir. No es mi show, pero yo te voy a invitar a ti, ¿ok? Por favor, yo voy firme. Sí, Mauricio. Sí, Mauricio. No, sí, después de esto, por eso dije que esto podía salir mal para alguno de nosotros. Ahora, a ver, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en el show de Piolín? Ay, siento como 20, pero tengo tres. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que eres la conciencia negra de Piolín. Que Piolín realmente, porque Piolín es todo bonachón y un gran mensaje y todo el mundo lo quiere. Pero dicen, fíjate, aquí tenemos esta foto con Chávez, además. Sí. Híjole, ¿quién tiene más producto en la cara? Chávez, el Piolín, ¿o tú? Los dientes también, te digo, el comedor lo mandó a hacer Piolín o no. Yo creo que Piolín, ¿verdad? Tiene más Botox. Puede ser. Es el kawaii serrero. Un box y otro Botox. Sí. Pero, ¿es cierto que eres la conciencia negra de Piolín en el programa? ¿Por qué dices eso? Eso dice la gente. Yo hice una encuesta de la gente. El público. Así como pregunta Laura Bozzo, ¿qué dice el público? No, pero está muy padre. Te diviertes mucho con Piolín, ¿no? No le hagas caso, no le hagas caso. Me encanta hacer una conciencia mala, güey. Porque es como que te saca de tu zona de confort de quien, o sea, mi nombre es Ana, entonces... ¡No! ¡No! ¡Mi nombre es Cachanilla, no! No te creas. O sea, sabes como que tu ultra ego es como que sale y es como que, ¿qué importa? Eres Cachanilla, entonces no soy Ana, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Está muy padre. O sea, es un personaje distinto, la Cachanilla, a Ana. O sea, soy yo, realmente mi monstruo interior que quiere salir, entonces es como que soy yo, pero no lo puedo hacer como Ana. No, estoy de acuerdo. Ahora, tienen grandes invitados, somos a Chávez, Canelo. ¿Canelo? ¿Por qué? No le caemos bien en ESPN, dice que lo criticamos mucho. Es que a mí también me caes gordo. Bueno, pero aquí estás. Es normal, es un sentimiento. Pero aquí estás. Porque me pagaste un millón de dólares para estar aquí, si no hubiera venido. El dinero jamás ha sido el problema en nuestro caso. A ver, pero ¿cómo les fue con el Canelo? ¿Cómo los trató en la entrevista que le hicieron? Bueno, eso fue hace, no me acuerdo en qué palabra fue esa. Creo que cuando peleó contra Chávez Jr. Ajá, hace como dos años a lo mejor. Sí, para mí es súper serio. Demasiado serio para mí. Sí, súper serio, la verdad. Para mí es demasiado serio. ¿Oscar de la Olla? Ah, es un tipazo. Buena onda, sí. ¿Aquí no viene tampoco? Por suerte aquí se ha venido. Ah, bueno. Por suerte tu programa es a la mañana, digo, ¿no? Sí, en la tarde. Sí, porque la noche ya... A la noche a Oscar se le complica, me parece. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A qué te refieres? Bueno, no sé, te digo, él me dice, no, es un tipazo, está bien, fantástico, lo agarrás de día, es bárbaro, todo bárbaro. Después aparece el cachanillo de Oscar, el demonio, que le está diciendo que se comporte de otra manera. Oye, pero aparte me habías dicho que quería hacerle un bullying especial a Hércules. ¿Lo guardamos para otro día que regreses o lo quieres hacer de una vez? O sea, nomás quería, la verdad, conocerlo, hacerle bullying. Ese es un mal tipo. ¿Qué impresión te da de lo poquito que has visto? Es que se ha medio teto, la neta. Sí, la verdad, sí. Tradúzcame teto porque pienso lo peor. Como ñoño. Oye, tenemos una dinámica contigo, que eres experta en deportes. Súper. No te crees. Usted, dígame yo. Fue el Super Bowl y hay mucha gente que, no sé si viste el coreback de San Francisco, Jimmy Garoppolo, que dice que es el atleta más guapo en el mundo. Entonces queremos hacer una dinámica contigo con varios chulos del deporte. Y tú nos dices quién gana. Ok. A ver, ¿el beisbolista Bryce Harper o el basquetbolista Kevin Love? Que además se apellida Love, pues algo trae, ¿no? Ok, la pregunta es, si escojo uno, ¿me van a dar un date con él o no? Vamos a hacer lo posible. Nos podemos trabajar. Vamos a hacer lo posible. Kevin Love, ¿ve? ¿No tiene pinta de más teto ahí Kevin Love que Harper? Un poquito más que el Hércules, sí. Pero sí. Un poquito más niño malo. Se amarra, creo, ¿no? Se amarra, se amarra. El otro está como que no se baña. A ver, Tom Brady o Jimmy Garoppolo. Difícil esta, ¿eh? ¿Lo vamos a en cuenta bancaria? No. No, ah, no. Porque ella no es interesada, ella no es una persona superficial. Tom Brady es como que ya, ya que se retire, ¿no? Bueno, puede ser como un Sugar Daddy o algo así. El otro es... Y Jimmy G tiene el agregado que salió con una actriz XXX, por cierto. Ah, ¿sí? ¿Es en serio? Claro que es en serio. ¿Pero por qué es eso agregado? Bueno, le agarra un Gene Sequeo, ¿no? Le agrega un elemento de misterio. Oye, pero no te veo convencida de ninguno de los dos. No, no. ¿No? ¿En serio? ¿No sos de cara bonita? Qué raro, ¿eh? Porque te digo que para muchos Garoppolo es el atleta más guapo. O sea, está guapo, pero... Gracias. Es el productor que el menos peor. ¡Ya quisieras! ¡Ya quisieras para un domingo en la mañana, productor! Qué confianza tenemos, ¿eh? Qué confianza tenemos. Terrible. ¿Tenemos otro o ya no fueron esos los que prepararon? Ahora vienen los mejores. A ver, a ver otras más chulos del deporte. Siguiente. Va. Señor productor. Cristiano Ronaldo o Hércules Gómez. Este es difícil. Y esta es la mejor foto de Hércules que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Es cierto. Oye, ¿cómo se llama el jugador del Rera, el que tenía las orejas así? Héctor Herrera. Sí. Así las tiene. Oye, Hércules, le voy a llamar a mi cirujano para que te arregle las orejas, güey. Es que es para escucharte mejor. Le tiró Dumbo de entrada, así nomás, ¿eh? No, ¿sabes qué, Cristiano? O sea, el dinero, ¿no? Porque antes no era así, güey. O sea... No, no. Era bastante feíto también, ¿eh? Y la verdad, ¿qué tiene? No, si tienes el dinero, hazlo. Pero no, ¿no es demasiado femenino, Cristiano? Sí, ¿verdad? Para mí, ¿no? Sí. Mejor que yo hondo. ¿Depilado o no depilado? Los hombres. Eh, ¿what? Es una buena pregunta, por Dios. Es una pregunta que todo el mundo quiere saber. No puedo creer. ¿Todo el mundo quiere saber? Cristiano no tiene un pelo en las piernas, no tiene un pelo en los brazos. Vos se estás pensando mal. Este va a ser el segundo programa que nos van a vetar. No, mirad lo que sé. ¿Cuál fue el primero? No, por limítete a esta. Con estos gorros vamos muy mal, ¿eh? ¿Qué puedo con J Balvin? Claro, gracias. Y luego acá, este... Yo no sé quién soy, un duende rojo. ¿Para eso el costeño? El costeñito. No, estoy mal, ¿eh? Acepto, me han dicho cosas peores. Mira, es que tú no sabes quién es el costeño. En 20 segundos voy a enseñarle a Sebastián. Me voy a poner mal. Una foto del costeño. Me han dicho Carlos Tevez también, así que creo que el costeño debe estar mejor que Carlos Tevez, ¿no? No, Carlos Tevez. A ver, eh... Ya se acabó el tiempo, ¿eh? Ya se acabó el show. Míralo, aquí está, aquí está. Quiero ver la reacción de Sebastián. No, pero me... Me mataste en serio. A ver, me mataste en serio. Me voy a poner en la cámara a ver si de casualidad se alcanza a ver ahí de fondo. Con guante de seda me pego una cachetada. Mira, mira. Es tremendo esto. A ver, ¿se alcanza a ver o no se alcanza a ver el costeño? Un poquito mejor que el costeño. Ya, si se vio, si se vieron a... ¡Ah, sí se parecen! Ah, perdón. Un poquito mejor que el costeño. Un poquito mejor, por favor. Y más que tú estás buenito. Es lamentable. Cachanilla, gracias por haber venido. Pero ya nos tenemos que ir. ¿Cómo? ¿Puedes regresar la otra semana que venga a ver con él para hacerle bullying? Todos los días. Por favor. Todos los días puedo venir. Todos los días. El programa más escuchado de la radio. Piolín. Pero es más escuchado gracias a Cachanilla. ¡Cállate! ¡Nos van a correr! Estamos con las transferencias de NBA. Pero tú fuiste el que estuvo peor con esa pregunta. No, la vida fue loco. Todo el mundo lo quería saber. No respondí. No respondí. No respondí.